de hecho el truco del americano siempre me enseñó disciplina, principios, honestidad, muchas cosas, esfuerzo, responsabilidad, lamentablemente cometí un error, pero esa semillita que me dejó desde que yo inicié, me ayudó cuando yo llegué a Santa Marta, que vi que había un equipo de fútbol americano, y pues voy a retomarlo, no había muy buena aceptación por parte de los jugadores, porque siempre sí hay como que una especie de mafia o élite que dice tú sí, tú no, y como que te aceptan, no te aceptan, no te aceptan a medias, pero ya se dieron cuenta que sí conocía yo de cómo pararme, cómo contrabloquear, cómo bloquear, cómo correr, entonces eso me ayudó bastante. Para mí el fútbol americano es éxito, vida y pasión. Hermandad, porque me dio una familia. Llegué en las Águilas Blancas desde un niño, en la categoría B-Wing, hasta Liga Mayor, y me preguntan que qué es para mí el fútbol americano, en una sola palabra, es aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Porque aprendes a convivir con todo tipo de personas, de diferentes clases sociales, de diferentes pensamientos, de diferentes rasgos, aprendes a convivir con ellos, aprendes a levantarte cuando estás en un momento de ultranza, en un momento difícil, aprendes a gozar la victoria, aprendes a llevar, a sopesar la derrota. No, no me arrepiento de haber jugado fútbol americano, nunca me arrepentiría, porque aparte de haber jugado este deporte, me dejó mucha enseñanza, que yo luego les digo a mis amigos, a la gente que me conoce, que puedo tener una cierta confianza para hablar con ellos de esto, les digo, miren, yo tuve, tienes la educación de tu casa, tienes la educación de la escuela, tienes la educación que agarras en la calle, pero la educación que agarras adentro del campo, si la tienes bien llevada, es la mejor educación, porque aprendes a respetar las reglas, aprendes a respetar a tus compañeros, y aprendes a ganar, y aprendes a trabajar en equipo, son muchos objetivos los que te deja el fútbol americano como tal.